Hola amigos, bienvenidos una vez más a este canal. Mi nombre es Yassi y el día de hoy les tengo un video donde voy a estarles mostrando cositas que he recibido de diferentes marcas y también unas compritas que he hecho. Yo sé que a muchos de ustedes les encanta este tipo de videos y si tú eres nuevo por aquí en el canal y te gustan este tipo de videos, te invito a que te suscribas. Amigos, ya tengo tiempo que no vengo por aquí a mostrarles compritas que he hecho. La verdad que probablemente he hecho mucho más que esto, pero no he hecho video, así es que decidí hacerles un videito así. Ya extrañaba hacer videitos de este tipo y como les comenté, yo sé que a muchos de ustedes les encanta este tipo de videos, así es que aquí lo tienen. Una de esas tiendas a las que he ido es a Dollar Tree. Fui a comprar, creo que era un contenedor para hacer algo en el horno y tú sabes, entonces mire esta cajita y la verdad me llamó mucho la atención. Y pues está super cute, me gusta el color y sé que tal vez la puedo utilizar ya sea para guardar algo en la cocina o en cualquier cuarto de la casa. La verdad que tiene muchísimos usos, cajitas así para organizar, tal vez para los juguetes de mis niños. No lo sé aún, pero me gustó porque es como rosita y después de que salí de la tienda me quedé como, oh, yo hubiera comprado más porque había bastantes. Y pues siempre hago eso después que me vuelvo a asomar a ver si lo tienen aún, ya no tienen, así es que siempre me arrepiento y pienso lento. Pero bueno, también encontré diferentes cositas, de hecho ya les había grabado este pedacito de video, pero hubo ahí un problema técnico, así es que por eso esta brochita está afuera. Pero sí encontré esta brochita como que pues de unicornio, inspired en unicornio o inspirado en unicornio. Y pues yo pensé que esta brochita va a estar así como que chafita. Ustedes han sentido ese tipo de brochas que se miran así como que los pelitos demasiado, no sé, como que de plano no agarra nada de producto ni nada. Pero ya al tocarla me di cuenta de que está muy bien, está bastante densa, tiene muchos pelitos. Así es que, y luego no se siente como que se va a desabaratar. Está muy bien la brochita y está muy bonita, súper cute. Tiene colores así bien bonitos, rosita, como piedritas adentro. Fue súper bien por solamente un dólar. Y también tengo aquí este pedacito de plástico que es para lavar las brochas. Yo también utilizaba un cuadrito de esos donde pones las cazuelas calientes, que también es de silicón, pero tiene unos hoyitos y tengo años utilizando ese como mat para limpiar las brochas, porque me gustó el con... como lo hice otro gusto, ¿verdad? Pero este sí es especialmente para las brochas y se me hizo súper bien porque está chico. Y como fácil de usar, nada más le metes los dedos y pues ya puedes ahí lavar las brochitas que tú quieras. Se me hizo muy bien. Por solamente un dólar, chicas, no tenemos pierde. Y otra de las cositas que tengo aquí es esta brochita, no brochita, es una piedrita pomes para los talones. A mí me encanta tener este tipo de cosas a la mano, sobre todo porque pues ya viene el verano, utilizamos zapatos con talón abierto y entonces... o sandalias, tú sabes. Y eso maltrata demasiado los talones. Y también hay que tenerlos pues bien preparados por lo mismo para cuando nos pongamos esas sandalias y todo eso, estemos como que con talones lisitos. Y bueno, ya tengo un ratillo que no compro de este tipo de piedritas, así es que la miré y dije, bueno, voy a agarrarla. Porque a veces son cositas que como que no pensamos en eso, pero sí se necesita. Y también encontré este labial de Wet n Wild. Me encantó el empaque, es por eso que lo agarré. Pero también ya al mirar lo que es la tonalidad, me encantó. Es en el tono Spiked with Rum. Solamente tenían este tono, pero ustedes saben, los labiales de Wet n Wild no son la mejor calidad, pero son pues económicos y padres también. Y a mí sí me gustó este tono, así es que decidí irme por él. Es como un tono más terracota o como un color rosa, como un rosita. Bueno, sí, este es el empaque. Como les digo, me encantó porque tiene como un besito aquí. Y ya por último compré estas dos mascaras que son en color azul y morado. Son de la marca Maybelline y la verdad se me hizo también muy buena oferta porque pues solamente un dólar. Y ustedes sabemos que estas mascaras de Maybelline pues pueden costar más que eso. Así que no podía dejar de desaprovechar esa oportunidad de probar estas mascaras de pestañas de colores. Y bueno, eso fue todo lo de Dollar Tree. Y también fui a una pequeña distracción en Ross. La verdad no tenía en mente de comprar nada, necesitaba nada. Pero dije, voy a ver a ver qué me encuentro. Y pues sí me encontré una bolsita que la verdad yo no soy de marcas, no soy... O sea, si es de marca, bueno y si no, ni modo. De hecho, preferible que no sean de marca. Y me encontré esta bolsita, la verdad se me hizo super cute. Tengo tiempo que utilizo una de Michael Kors y son chiquitas, de esas crossbody. Pero tengo añísimos con esta bolsa y no la he cambiado por años. Así que dije, bueno, voy a aprovechar. Esta solamente la encontré por $20 dólares, se me hizo super barata. Y pues no es como que... Como les digo, si no es de marca y se destruye o algo, pues no me costó al menos tan cara. Y me gustó lo que está adentro, como que el patrón que tiene adentro, el diseñito como gris. Me gustó que tiene dos zíperes aquí a los lados. La puedes utilizar así o le puedes poner este listón y ponerle así como crossbody también. Antes utilizaba mucho lo que son las tote bags, las bolsas grandotas, pero le echaba hasta lo que no. Así es que ahora siempre me voy con las bolsas chiquitas para que no las llene tanto de cosas. Y bueno, compré este que no es como de belleza ni nada, pero encontré este juguetito de bebé. A mí a Lina le encanta andar jugando con cositas así. Tengo a mi bebé de 8 meses y le encanta a ella estar agarrando cosas que hacen ruido. Y me gustó que este es como un tipo libro. Y tiene los números, tiene animalitos, figuritas. Y siempre me gusta utilizar o comprar regalitos o juguetitos educativos para los bebés. Sabe así. Así que se me hizo super cute. Y también le compré este vasito que es como de un popotito. Tiene otro Zippy Cup, pero los vasitos que tengo de popotes los usan mis otros niños. Así es que este es exclusivo para ella. Y me gustó mucho que pues es popotito. Y luego es rosita, super cute también. Y este es de la marca Tomy Tippi. Pues sí, eso fue todo lo que encargué o lo que compré en Ross. Y encargué otro paquetito de Monet. Este fue una oferta que había para... De un nuevo lanzamiento que hicieron de cosas así para el cuidado de la piel de hombres. Son este, un jaboncito, un exfoliante, una cremita. Y mi esposo, pues tengo años que yo lo quiero meter a que se cuide su cara y todo. Porque también se va, la verdad, que los hombres se cuiden. Y pues resulta que a veces utilizaba mis cremas, a veces no. Pero él siempre está como que quejándose que huelen, verdad, que huelen como a mujer y todo. Y dice, no me gusta, no me gusta como huele y que no sé qué. Bueno, pues ya le compré sus cremitas que son para hombre. Y también me compré algo para mí, obviamente. Eso que me encanta. A veces que Monet tiene muchas recuestas siempre. Y bueno, vamos a ver qué tiene aquí, que a mí me acuerdo que encargué para mí. Oh, sí, 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 ok, 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 ok. Ok, encargué esta cremita que es un protector solar. Como les digo, este es para mí porque a mí ya se me acabó mi protector solar de cara. Y ahorita estoy utilizando este de Shiseido, que es como con tinte. Entonces este no tiene tinte y quiero a veces nada más algo que, nada más como un protector solar. No quiero ponerme como nada con tinte ni nada. Así que, pues, encargué este a ver qué tal está. Tiene protección solar del número treinta. Y algo que estoy súper emocionada, que también encargué, fue el desmaquillante que, oh my god. Entonces, este es el desmaquillante. Yo lo he estado viendo bastante, pues, en las redes sociales y todo. Así que decidí encargarlo, chicas. Porque se mira muy prometedor los videos que suben las chicas desmaquillándose la cara con este producto. Se mira que es muy efectivo. Así que yo quise probarlo por mí misma. Siento que es el concepto como que del Take That Day Off de Clinique. Si ustedes son, este, pues, como que familiarizadas con esa marca, saben que ellos tienen un producto similar. Que es como, pues, una, un serum. Ok. No un serum. Es como una cremita que, pues, de hecho, aquí viene con su espátula. Si ustedes están familiarizadas con el producto de Clinique Take That Day Off, siento que este está como que casi a la misma vez igual. Espero que sí, así sea. Y espero que sobrepase mis expectativas, ¿no? Porque la verdad la gente habla muchas maravillas de este producto. Estos productos, la verdad, que se sienten de alta gama. Me encantan. Y bueno, vamos a ver el kit que es para mi maridito. Y, pues, de hecho, él hace poco, como que ya dice, ok, pues, ya me voy a comprar cremas para la cara, para cuidarme. Y me llegó bien contento con una cremita. Y yo así como, la compró, no sé si en Target o Walmart. Pero ya que la leí bien, le dije, mi amor, esa no es para la cara, para que te humecte o para las arruesas ni nada de eso. Esa es un aftershade, o sea, para después de afeitarse, era uno de esas lociones. O sea que, no sé. Se me hizo muy chistoso. Pero, bueno, el kit que le compré a mi esposo venía de regalo un shampoo que es el Monet Black. Este shampoo es con acondicionador y tiene un poquito de menta. De hecho, yo lo tengo y, pues, estoy happy de que tengo otro más porque me gusta. Es demasiado recomendado para personas que tienen el cabello o el cuero cabelludo graso. Y, pues, es para que se vea el pelo un poco más grueso para la gente que sufre de pérdida de cabello. Así que, súper happy por tener otro aquí. Y aquí están los tres productos que le encargué a mi esposito. Que es aquí el gel para limpiarse la cara, el exfoliante y aquí está la cremita que es un moisturizer. Y, pues, ya finalmente tiene un set de macho alfa. No se tienen que poner mis cremas que huelen a mujer. ¿A qué bolera es? A ver. Uh, ok. Ay, huele como, huele a hombre. Huele como a esos, um, sprays de guys. De machos. A ver. Lo voy a usar por primera vez yo. Un poquitito. Ok, ok. Y se siente bastante fresco. Porque ya ven que a la mayoría de los hombres no les gustan los productos que están como que muy, muy cremosos y grasosos. Huele demasiado rico. Huele como a fresco. Bien fresquisito. Yo pienso que a él sí le van a encantar. Otra cosita que me llegó aquí es este producto de Influenster. Y ellos me mandaron estos productitos de Anastasia. Y, oh my God, yo quedé súper encantada. Están súper hermosos. Miren, esa es la cajita en la que venía. Súper elegante. Me encantó el empaque. Y acá está lo que es ya el producto. Que es un highlighter. Es un iluminador. Se llama Iced Out Highlighter. Y qué hermoso. No lo he usado porque quería pues tenerlo aquí intacto para enseñárselos a ustedes. Pero miren qué hermoso se ve. Ojalá que lo puedan apreciar. A mí se me hace muy hermoso. Ya con que esté el empaque súper bonito. Creo que a nosotras nos encanta eso. Y espero, a ver, lo quería utilizar por primera vez aquí en cámara con ustedes. O enseñarles más o menos. Ojalá que se mire el brillito. No sé si se alcance a ver. Sí, demasiado como... Oh my God. Ojalá que sí se alcance a apreciar en la cámara. Pero yo miro así como que el glow. En lo que es el empaque pues se mira demasiado blanco. Y yo pensé que al ponerlo, a veces cuando un highlighter está blanco se mira demasiado ash. Como un... No sé, como ash. Y miren, este se mira súper bonito. Y también me mandaron aquí en este empaque lo que es este lip gloss. Hermoso también. Parece como unos diamantitos adentro. Este lip gloss se llama Diamond. Diamond lip gloss. Está súper, súper hermoso. A mí me encantó, la verdad. Lindísimo. Bueno, también me llegó estos productos de la marca Shiseiro. También del programa de Influencer. Y la verdad, yo no sé si ustedes sepan, pero yo trabajé con esta marca. Hacíamos faciales en la tienda Macy's. Y la verdad, a mí me encanta esta marca. Es una de las mejores. Y pues me enviaron lo que es los protectores solares. Este es para la cara. Creo que también es para el cuerpo, pero es como que un travel size. Me gusta porque es como algo que lo puedes traer como en tu bolsa. No ocupa mucho espacio y te lo puedes estar reaplicando. Y es como que en un stick. Así. Este es resistente al agua. Y un dato curioso es de que este protector solar te... Se te activa en tu piel con el agua y con el sudor. Así es que es demasiado bueno para personas que son atletas, que van a correr en el sol o cuando vas a la playa, que te vas a meter a la alberca, al mar. Es súper, súper bueno. De hecho, mi esposo no utilizaba este, pero le tenía yo o le compro yo este de acá, que es como el líquido. Cuando él jugaba a soccer sí se ponía otros protectores. De todas maneras, se quemaba muchas veces porque es muy delicado y es de piel muy delicada. Así es que este era muy bueno cuando se lo ponía, pues no se quemaba, no se ponía como camarón súper rojo ni nada de eso. Este es de la protección solar del número 50, también este que está acá el chiquito. Así es que este es, como les digo, en forma de líquido y este pues es como un stick. Y bueno, como les digo, estos no los recomendaría mucho cuando vas a utilizar maquillaje y todo eso, ya que siento que sí estarán un poquito más pesados. Aunque no son demasiado, pues, aceitosos ni nada de eso. A mí la verdad se me hacen, me encanta siempre el olor de estos productos. Pero, por ejemplo, si quieres algo para la cara, te recomiendo este que yo lo tenía ahí. Este es de protección número 43, es libre de aceites y también tienen otro que también es un envase así. Pero en chiquito, mini. Y ese también es libre de aceites, pero no tiene nada de tinte. Si es que estás interesado en comprar algo cuando, solamente para la cara, cuando te vas a maquillar, te recomendaría algo así. Pero sí, estos son para personas que están, pues ya saben, saliendo a hacer ejercicio, etc. Y bueno, chicas, eso fue todo lo que me llegó y solamente quería compartir, hacer un nuevo videíto para regresar un poco más activa aquí a este canal. Ya sé que no he estado muy activa, así que sí, solamente quería venir a platicar un poquito, enseñarles lo que he estado recibiendo. Y bueno, espero que les haya gustado este video. No te olvides de seguirme en mis redes sociales. Bueno, muchas gracias por haber pasado por este canal. No te olvides de hacerle like, suscríbete si no lo has hecho y hazle clic a la campanita para que seas notificado cuando son nuevos videos. Y nos vemos la próxima. Besitos, bye. Bye.